María Ángeles Escudero, supongo que está María Ángeles Escudero para hablarnos sobre artistas, artesanas y maestras del vidrio, la conquista de un oficio. María Ángeles desde La Granja de Segovia, buenos días y adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Primero agradecer al Ministerio de Cultura el haberme invitado a estas jornadas para dar a conocer un poco lo que es el maravilloso mundo del vidrio. Para poneros, creo que me vais a poner el PowerPoint vosotros. Perfecto. Bueno, pues lo que comentaba, quería daros las gracias para dar a conocer lo que es este oficio del vidrio que a lo largo de la historia sigue siendo, es milenario y esperemos que siga durante muchos años más. Si me vais pasando, la primera, en primer lugar quiero situaros en el entorno donde yo desarrollo esta actividad. Me encuentro en el Real Sitio de San Indefonso, en la provincia de Segovia, concretamente estamos en la Real Fábrica de Cristales, que si observáis la fotografía, que si observáis la fotografía, es el edificio que hay de Texas en la parte inferior de la pantalla. El lugar por el que se creó aquí la Real Fábrica tiene un encalave muy específico. Se encuentra cerca o muy próximo a la capital. Teníamos posibilidad de tener materias primas muy cerca, como es el combustible de los pinares de Balsaín. Y aparte, tenemos las materias primas o la principal materia prima del vidrio, que es la arena de sílice, que se encuentra en canteras en los pueblos muy cercanos a la granja. Otro factor importante de la creación de la Real Fábrica aquí fue abastecer a los diferentes palacios, sobre todo al Palacio de la Granja, de lo que pueden ser sus ventanales, los espejos y sobre todo también lo que es el tema de cristalería y menaje. Pasamos así a la siguiente. Aquí tenéis un ejemplo de una de las salas del Palacio, donde todos los espejos fueron fabricados aquí en la Real Fábrica. Pasamos. Bueno, aquí nos encontramos en la fachada principal de la Real Fábrica de Cristales, el lugar donde os he comentado que trabajo. Este es un edificio industrial de los más importantes de Europa. Lo mandó construir Carlos III en el siglo XVIII. Y en él se alberga principalmente, ahora, hoy en día, se albergan tres áreas. Tenemos un museo tecnológico, una escuela de un área productiva. Sí quiere decir que durante mucho tiempo la Real Fábrica tuvo a muchos artistas y artesanos vidrieros de diferentes zonas de Europa, como alemanes y franceses. Lo cual hizo que el ser un oficio poco conocido o muy en secreto, al trasladarse aquí, se empezara a difundir dentro de la problemática del secretismo del vidrio. Pasamos a la siguiente. Dentro de, como os decía, dentro de la Real Fábrica tenemos un museo tecnológico. Ese museo tecnológico consta de varias partes. Primero tenemos como una parte de exposiciones temporales, otras exposiciones permanentes. Tenemos unas visitas guiadas para todos los públicos y dentro del museo tenemos las actividades de demostraciones del vidrio en vivo, que puede ser como nuestro gran referente. Tenemos demostraciones de soplado, de talla y de taller de lámparas. Pasamos. Y luego tenemos una parte que llevamos varios años innovando, que es el dar a conocer el mundo del vidrio a través de los niños y de los colegios. Entonces, tenemos talleres didácticos específicos para los pequeños. También tenemos una parte que es las experiencias ya para gente más adulta, en la que pueden participar y les enseñamos a soplar. Se hacen su pequeña pieza. Entonces, aquí en esta diapositiva veis que dentro de las visitas del museo se puede visitar el taller de horno, que concretamente ahora estamos en el taller de soplado. Entonces, como veis, hay visitas que den el trabajo artesanal diario que se complementa con el trabajo específico nuestro. Nosotros en el taller de horno fabricamos diferentes tipos de piezas según el tipo de producción que corresponda ese día. Entonces, los visitantes pueden acceder al taller a ver cómo trabajamos y, a su vez, incluso pueden interrelacionar con nosotros. O sea, estamos abiertos a preguntar, dudas, cosas de estas. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis una diapositiva un poco más específica, donde se ve aquí a mi compañera Olga, una de las sopladoras que estamos en el horno, cómo saca vidrio del horno y cómo está soplando. Posteriormente ahora os iré explicando un poquito cómo es la técnica, pero quiero que veáis un poco en general en el mundo en el que me rodeo. Si pasáis otra diapositiva, os voy a contar un poquito, así muy brevemente, en qué consiste la técnica del vidrio soplado. El vidrio soplado, su revolución denominada industrial, se produjo en el siglo I, cuando los romanos inventaron la caña de soplar. Hasta ese momento, todo lo que eran las piezas de vidrio eran piezas de pequeño formato, dedicadas más bien a la joyería y a los subventarios, todo un poco con el ornamento funerario. Pero cuando se inventó la caña de vidrio para soplar, se descubrió que se podían hacer piezas más seriadas, piezas de mayor formato y más rápidas de realizar, con lo cual supuso un avance, haciendo que el vidrio se acercara más a las posibilidades de las diferentes culturas. A lo largo de la historia, el vidrio ha ido evolucionando tanto en lo que es en materiales como en materias primas, pero la esencia del vidrio soplado y la forma de fabricarlo siempre ha sido la misma. Si pasamos a la siguiente, os voy a contar muy breve, pero es muy clara esta diapositiva, en qué consiste el trabajo del vidrio. El vidrio es una pasta o una masa que se encuentra a 1200 grados dentro del horno, tiene diferentes tipos de componentes, el principal componente es la arena de sílice, esta se mezcla con sodio y potasio para poderle bajar los puntos de fusión y poderlo trabajar. Una vez que tienes esa masa a 1100 grados, a través de la caña de soplar, se introduce dentro del horno, bueno, también hay un horno con un crisol en el que el vidrio está siempre de manera caliente, no se puede encender y apagar. Nosotros tenemos el horno las 24 horas del día, los 365 días del año encendido, con lo cual eso supone un gasto importante. Entonces, una vez que tenemos la materia prima fundida, nosotros con la caña de soplado, que es una varilla de acero inoxidable hueca, introducimos dentro del crisol y giramos para coger cantidad de masa de vidrio dentro del horno. La masa de vidrio, para el que no lo conozca o no haya visto algún tipo de vidrio, es un material muy viscoso que dependiendo de la temperatura tiene más o menos fluidez. Entonces, es importante siempre el tener contacto y giro con el material. Se podría asemejar a la miel. La miel es un material que tiene una viscosidad muy similar a la del vidrio y que cuanto más fría está, más cantidad cuesta manejarla y cuando está muy líquida, pues prácticamente no tienes posibilidad de coger un pasante cantidad. Entonces, pues al vidrio le pasa lo mismo. Las herramientas son muy básicas y se han mantenido a lo largo de la historia. Hay como cuatro o cinco herramientas. Nosotros damos forma con el papel de periódico. Ese papel de periódico tiene que estar un poquito mojado para que no se pegue. Y a la vez, con ese papel de periódico, vamos dando forma al vidrio. Si se va insuflando poquito a poco aire hasta darle la forma que nosotros deseamos, siempre pensar que estamos trabajando con un material a 1.100 grados, con lo cual el margen de trabajo es muy corto. Sí que se puede calentar para terminar de dar algunas formas, pero tienes un periodo de tiempo muy limitado. Una vez que tienes la vasija conformada, ya sea botella, vaso, cualquier tipo de recipiente, se le mete en el arca de recocido, que es otro horno específico, para que el vidrio no se rompa. El vidrio es muy mal conductor del calor, con lo cual los cambios bruscos de temperatura hacen que se le crea una gran fragilidad. Pasamos a la siguiente. Una vez que tenemos las piezas conformadas, ahora os estoy haciendo para que todos los que veáis, veáis un poco en general a qué nos dedicamos y a qué me dedico. Luego os voy a contar específicamente cómo es mi día a día y cómo yo me introduje en el fantástico mundo del vidrio. Aquí estáis viendo, una vez que las piezas están terminadas, tenemos otro taller que se puede visitar, que es el taller de talla. En el taller de talla lo que se hace es la decoración de las piezas a través de las diferentes ruedas de esmeril o carborundu, para lo único que se hace es hacer unas pequeñas estructuras marcadas que te sirvan de guía, y luego con la habilidad de las artesanas en este caso, porque la mayoría de las chicas son talladoras, una vez que tienen las guías, con la habilidad de la colocación de la pieza en la rueda, se van haciendo los diferentes tipos de buco. Si pasamos a la siguiente, veis el proceso. Y una vez que la pieza está tallada, tenemos otro taller que es el taller de decorado. En el taller de decorado lo que se hace es decorar las piezas con norocoloidal, con pan de oro, con esmaltes, dependiendo un poco del tipo de piezas que hagamos. Así que os quiero recalcar que nosotros, aquí siempre suelo hablar un poco en general, más que de forma personal, nosotros somos todos un equipo, cada uno está en un distinto departamento, unos estamos en horno, otros en talla, otros en lámparas, otros en el museo, pero todos somos un equipo y todos trabajamos en conjunto. Todo es nuestro objetivo, siempre es el mismo, el dar a conocer y difundir el mundo del vidrio. Entonces, todo lo tenemos interrelacionado. No funcionamos de manera individual, todos seguimos una especie de cadena en la que unos sin otros no podemos funcionar. Entonces, si pasamos a la siguiente, veréis las diferentes etapas. Todo se hace a mano, de manera artesanal, no tenemos ningún tipo de maquinaria específica, pero todo lo que es la decoración, el soplado, la manera de trabajar, siempre ha sido de manera tradicional y artesanal. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tenemos otro de nuestros talleres, que es el taller de lámparas. Un taller importante, al igual que el vidrio soplado, porque nosotros nos encargamos de restaurar, renovar y crear nuestras propias lámparas y, lo que al principio os comentaba, muchas de las lámparas que se hicieron para el palacio y para las iglesias salieron de la Real Fábrica, con lo cual ahora estamos en un periodo de restauración y de renovación y limpieza de algunas de todas estas lámparas que se encuentran por todo el Estado español. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, entonces, aquí he pasado de la parte del museo a lo que es el otro pilar de la Real Fábrica, que es la Escuela del Vidrio. Dentro de la Escuela del Vidrio, aquí ahora ya voy a especificar un poco lo que es mi trayectoria profesional, que creo que a lo mejor puede servir de ayuda para que veáis un poco lo que es el mundo del vidrio. La Escuela del Vidrio, yo comencé en el mundo del vidrio, un poco de forma casual, que bueno, con el paso del tiempo he descubierto que tampoco era una forma, no fue de una manera casual, porque siempre he tenido relación e interrelación con lo que es el oficio del vidrio. Ya sabéis que aquí, si conocéis la granja, pues la granja siempre ha estado vinculada al vidrio desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, tanto en lo que es el vidrio industrial como en el vidrio artesanal. Entonces, cuando se restauró la fábrica alrededor de los años 80, entre los 80 y los 90, que se decidió restaurar la fábrica, en los años 90 se decidió a través del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Cultura y los diferentes ministerios crear una escuela-taller, la primera escuela-taller de vidrio en España. Entonces, en esa escuela-taller yo me introduje por casualidad, me apunté, no sabía muy bien en qué iba a consistir, sí que sabía cómo era el tema del vidrio, pero no sabía muy bien qué era el objetivo o qué era lo que yo quería buscar aquí. Entonces, la escuela-taller, paradójicamente, un oficio que siempre se ha considerado, ascendestralmente por hombres, se encontró con una escuela de 60 participantes en el que 57 personas éramos mujeres y 3 hombres. Aquí está la gran barrera que se rompió en ese momento en el mundo del vidrio. Las mujeres siempre habían tenido un papel, por decirlo de alguna forma, secundario, como puede ser la decoración, los embalajes, no papeles principales como era el soplado del vidrio o el manejo del vidrio. Entonces, ahí ya hubo un cambio generacional. Los antiguos maestros que empezaron aquí a dar clase encontraron que sus principales sucesoras iban a ser mujeres. En el sentido de problemas que nos pudieran poner o que si las chicas, ningún problema. Como era un oficio nuevo, desconocido, pues todo el mundo partía de la misma base. No había problema de, no, pues los chicos hacen esto. Además, no daban opción, porque como el 90% o el 95% de las personas que estaban en la escuela eran chicas, pues nos fuimos adaptando, ellos se adaptaron a las mujeres y nosotros nos fuimos adaptando al trabajo. Entonces, os voy a ir contando un poco. Yo, nosotros tuvimos una formación de tres años. Durante esos tres años se nos dieron todos los conocimientos de lo que es el soplado del vidrio, la talla y la restauración de lámparas. También todo fue acompañado de clases teóricas y clases prácticas. Lógicamente, para que conozcas no solo el soplar el vidrio, sacar del horno y pasar un papel, que sí, pero es un trabajo muy duro, muy constante, donde sobre todo lo que prevalece es la práctica. Tienes que tener mucha práctica y mucha ilusión, porque, te daros cuenta, nosotros estamos trabajando con un material a 1.100 grados, son condiciones extremas de trabajo, donde los resultados no son a corto plazo. Tú vas consiguiendo pequeñas metas todos los días. Ya no es que tú tengas, que no lo tienes, problemas de género con los compañeros o con las compañeras. Ya, tus metas y tus límites son tuyos si te los creas tú. Entonces, tienes que ir todos los días salvando poco a poco esos límites. Cada día vas sacando un poco más cantidad de vidrio, vas consiguiendo que las formas te vayan saliendo mejor. Al final, el vidrio podría denominarse que es como un matrimonio, es como tu compañero. El vidrio se adapta a ti y tú te adaptas al vidrio. Vas compaginando su forma de trabajo con tu forma de trabajo. Es un entendimiento mutuo. Al final, ves la vida a través del vidrio. Todo lo que te rodea ahora tiene otro sentido. Tú antes, a lo mejor, ibas a tomar una caña o un bar y veías los vasos, las copas, y no los prestabas atención. Ahora, de repente, sobre todo al principio, luego ya te vas haciendo como una deformación profesional. Tú vas viendo qué tipo de vidrios hay, qué tipo de colores, porque luego también es muy importante dentro del mundo del vidrio la alquimia y la magia que tiene. No solo es el soplar y hacer una pieza, que sí que es muy importante y muy difícil. No es fácil conseguir el hacer una pieza como tú quieres, no como quiere el vidrio, porque hay momentos en los que el vidrio te domina y haces lo que él quiere, no lo que tú quieres. Entonces, es muy importante llegar a tener esa conjunción mágica con él. Entonces, es mucha práctica y también mucha magia y mucha compenetración. Así dentro de lo que es el vidrio mágico y artístico. Yo luego sí que os puedo decir que a partir del año 93 y a lo largo de estos 20 años o 20 y pico años, he estado dando clase a las diferentes generaciones que han venido a las escuelas, taller, casas de oficios, taller de empleo, donde lo que sobre todo nosotros queremos prevalecer es que el oficio del vidrio, el oficio artesanal, no se pierda tanto lo que es el soplado como pueden ser otras diferentes técnicas. Normalmente, la técnica más vistosa o más llamativa puede ser la del vidrio soplado, porque claro, tienes una masa incandescente en la que tú manipulas con tus propias manos y creas objetos diversos. Ya pueden ser piezas artísticas, piezas artesanales, piezas de homenaje. Entonces, es importante el que ese legado no se pierda a través del tiempo. Entonces, ese es nuestro objetivo. Que básicamente nosotros siempre hemos tenido la suerte de que nuestras escuelas siempre han sido mayoritariamente de mujeres. Pues sí, casualmente sí. No sé si será una casualidad, una conjunción de los astros en el mundo del vidrio, ya que siempre el secretismo y los maestros del vidrio siempre han sido hombres y a través de las mujeres se pueda difundir y las mujeres estemos más abiertas a la posibilidad de darlo a conocer. El caso es que nuestra institución es en ese sentido muy especial porque siempre hemos tenido más mujeres que hombres. De hecho, ahora, desde la primera generación, como yo la denomino siempre, la generación del 27 de las vidrieras, casi 10 o 20 personas, casi 15 personas de las que trabajamos en la primera escuela seguimos hoy en día vinculadas a este centro y la mayoría somos mujeres. Y también me enorgullece decir que de las diferentes generaciones que ha habido de escolares o de escuelas que han estado aquí se han ido incorporando a los talleres. Todas las personas, si algún día tenéis la oportunidad de ver o el vídeo que pondremos al final de la exposición, todos los compañeros que trabajan dentro del horno han sido alumnos míos. Entonces, para mí es un orgullo que ellos se encuentren trabajando aquí o hayan tenido sus pequeños talleres que ahora están organizando pequeños talleres que van difundiendo por diferentes partes de España con pequeños cursos. Entonces, para mí es un orgullo que personas que yo intenté explicar o mostrar o darles mi pequeño conocimiento o mi pequeño impulso, hacerles, haberlos manifestado esa inquietud por el mundo del vídeo y el mundo artesanal, lo hayan puesto en práctica y los hayan contratado e incluso me hayan superado. Entonces, para mí es una satisfacción enorme el haber contribuido, aunque sea con un pequeño granito, a que el vidrio no se pierda, que la artesanía del vidrio continúe y que generación tras generación podamos decir que esto sigue, que tiene un futuro, porque en realidad los talleres artesanales son muy difíciles de mantener, muy difíciles de llevar y sobre todo tenemos una competencia voraz que es la industrialización. Entonces, nuestro camino siempre va a ser primero que el oficio prevalezca, que no se olvide las técnicas, que nosotros es nuestro objetivo, que la técnica no se pierda y que el vidrio artesanal nunca podrá competir con el vidrio industrial, pero el vidrio artesanal siempre tiene su parte artística, exclusiva, diferente y que ahora se está empezando a poner en valor. Ya llevamos años en el que se va poniendo en valor, pero a través de los movimientos, a través de jornadas como estas, de jornadas como las que hemos tenido el año pasado, con el año internacional del vidrio, que nos estamos asociando los diferentes países que tienen industria vidriera, artesanal, estamos haciendo bloque y piña para que el vidrio artesanal tenga su lugar y su valor, que no tiene por qué competir con nadie ni ningún país compite con nadie. Siempre es importante tener claro que juntos somos más fuertes, que ya en la antigüedad se veía que si los vidrios en las diferentes fábricas, el secretismo o el no comentar la forma de trabajo, al final eso perjudicó e hizo que se perdieran muchas técnicas, pues ahora lo que hay que hacer es difundirlo y cuanto más se difunda, más gente lo conocerá y más gente estará interesada en participar en estas artesanías dentro de que las limitaciones de instalaciones, y eso puede ser complicado, pero siempre hay opciones de cursos, talleres y eso, una artesanía y un arte que no se pierda. Pasamos si queréis a la siguiente. Ahora aquí tenemos, también quiero haceros mención para que sepáis que de los pocos edificios y pocas fábricas que quedan en España con nosotros, está el taller de vidrio gordiola en las Islas Baleares, que somos los dos únicos referentes españoles en los que intentamos todavía trabajar de forma artesanal y difundir lo que es esta técnica del vidrio. Y ahora ya para terminar, vamos a pasar... Ahora, en este momento de periodo de año, tenemos ahora un taller mixto para que veáis que seguimos haciendo escuela, como se suele decir. Ahora tenemos un taller mixto de doce personas en las que están por un lado seis en el taller de talla y seis en el taller de horno. Igual, para aprender lo que es el oficio de la talla y el soplado para que no se pierda. Es una duración de un año con posibilidades de incorporar alguna persona a nuestra institución o la posibilidad de montarse un pequeño tallercito de vidrio que ahora están floreciendo gracias a los diferentes cursos que hay. Entonces, si ahora pasamos y ahora para finalizar os vamos a poner el vídeo que se hizo el año pasado con motivo internacional, con motivo del año internacional del vídeo. Yo llegué aquí un poco por casualidad porque la fábrica estaba en ruina, entonces había un proyecto de restauración y dentro del proyecto de restauración del edificio se inició una famosa escuela-taller del vidrio. Los primeros pasos les di con María Ángeles, al final ella era la mejor profesora que ha podido tener este centro porque sabía transmitirte, transmitirte con esa alegría, con esa pasión que uno vive el vidrio. empecé a tocar el vidrio y en el momento que tocas el vidrio ya te quedas impactado con él, te quedas enamorado de él, ya solo quieres pensar en vidrio, soplar vidrio, moldear vidrio. Un soplador es un conjunto de cosas, pues al principio es muy complicado porque como podréis observar a la hora de trabajar es un oficio muy duro. Repite y repite y repite y vuelve a repetir piezas y técnicas. Es una relación larga, intensa. Necesitas muchos años de experiencia, de trabajo. Es un aprendizaje constante. Tengas que fuerza para seguir luchando cada día, para seguir aprendiendo, para seguir formándote. Pero al final el trabajo te puede para seguir trabajando. Desde fuera se empieza a valorar otra vez lo que es la artesanía, lo que es la pieza única, lo que es un pequeño arte. Exacto, todas las piezas dentro de que a simple vista parezcan similares, todas las piezas son únicas y exclusivas. Lo de llevarte una pieza que la ha hecho una persona y que en esa pieza lleva sus 30 años de experiencia y creo que entonces la gente sabe valorarlo, sabe apreciarlo. Ya no sé conforma con tener lo mismo que tiene todo el mundo en todas las casas, ya quieren algo más, quieren tener algo único. Ahora con el paso del tiempo el vidrio tiene otra visión global diferente, pero a partir de una época mediados de los años 50 se han empezado a introducir las mujeres. Tenemos muchas mujeres, es cierto que en todas las escuelas que han pasado por aquí tenemos un montón de mujeres. Es una cosa curiosa porque de ser un oficio de hombres ha pasado a que la mujer se va incorporando y tiene las mismas capacidades que el hombre. Son muy buenas, son más capaces de ver lo que nosotros no vemos. Ya no se ve con reticencia que una mujer sople. El futuro del soplado del vidrio cada vez es más fuerte. Principalmente que el vidrio es un mundo apasionante. Es donde va a poder expresarse, es donde va a poder dar vida a un ser inerte como que es el vidrio. Animaría a cualquiera que se apuntara a la escuela y si quieres formarte y tener una pasión tan grande que te lleve y que tenga esa fuerza como para que sea tu vida, tendrías que venir a la escuela. Bueno, pues esto es un poco la experiencia no sé si larga o corta de vivir con la relación del vidrio. Una vida muy vinculada a él y que hoy por hoy no sabría vivir sin él. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya parecido interesante y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues para eso estamos. Bueno, pues muchísimas gracias María Ángeles por esta presentación también llena de pasión, la verdad que se transmite la pasión con la que vives tu trabajo. Bueno, ha sido muy interesante. Poco a poco, según van avanzando las presentaciones, pues se van también entrelazando un poco unos temas y otros. A mí me ha acordado un poquito la presentación de la acería de esta página web, este proyecto de mujeres artesanas, porque, claro, un aspecto que me parece importante aquí, sobre todo en el vídeo, parece que se ha transmitido, la importancia de la sostenibilidad económica, me gustaría preguntarte por ella, sobre todo ante un mundo en el que vivimos con la competencia tan feroz de productos industriales, de la producción masiva de molde industrial. ¿Cómo ves la sostenibilidad económica de vuestra profesión? Pues es un poquito o muy complicado. Nosotros somos un poco una excepción porque yo estoy dentro de un marco institucional donde las subvenciones son básicas, partimos de que, como os he dicho, no puedes convivir con el mundo industrial, entonces, un pequeño taller está abocado al fracaso. Estamos hablando de, no porque las materias primas o la infraestructura sea muy costosa, pero sí el mantenimiento, estamos hablando de que tú tienes que tener un horno con un gas las 24 horas del día encendido, sí que hay ahora hornos y talleres específicos donde tú puedes tener el horno encendido una semana, pero claro, necesitas una infraestructura importante, entonces, siempre tienes que tener un respaldo económico importante. Luego, imposible, la competencia, si vosotros os habéis fijado a la hora de trabajar, nosotros a lo mejor si haces, ya te digo, un simple vaso, ese vaso de forma exclusiva, tú lo puedes vender exclusivo, pero la gente tiene que entender cómo es la artesanía, tú no puedes pedir por un vaso 50 euros, que es para cubrir costes lo que te va a suponer cuando ves que en la tienda de al lado, ya no voy a decir competencia del extranjero, te los venden por dos euros, entonces, tu mundo artesanía lo tienes que enfocar a las piezas exclusivas, a trabajar, a trabajar con diseñadores, piezas que las máquinas no pueden competir contigo, tú no puedes competir en el periodo, en el menaje del día a día, no puedes competir, tú puedes competir con las máquinas a hacer piezas exclusivas que una máquina no puede hacer, tú puedes hacer una pieza con un diseñador, unas piezas limitadas, de edición limitada, de 10 o 12 piezas, entonces, ahí ya puede ser rentable o puedes competir con lo que es la artesanía como tal de menaje, imposible, el vidrio siempre se puede considerar un poco elitista, el vidrio es muy especial, necesita componentes muy especiales y unas determinadas condiciones que no todo el mundo puede acceder a ellas, entonces, nosotros, por eso, aquí intentamos dar ese soporte de pequeños artesanos que por circunstancias han tenido que cerrar sus talleres, poder alquilar el taller y hacer sus propias piezas para poder seguir compitiendo dentro del mundo del vidrio, pero es un mundo muy complicado. Claro, sí, o sea, se llaman igual un vaso de vidrio, un vaso de cristal, se llaman vaso, pero efectivamente lo que vosotros hacéis es otra cosa distinta. Exacto, a la hora la gente lo valora cuando lo ve, tú cuando vas a una tienda valoras el precio, bueno, vamos a ver, es un poco generalizar y nunca es bueno generalizar porque la gente ahora el mundo de la artesanía lo tiene muy valorado, pero que es difícil explicar a la gente por qué un vaso está hecho de una forma y otro vaso está hecho, entonces, nuestro objetivo es ese, que la gente sepa valorar cuando te digan este vaso o esta pieza o esta, me da igual sea en cerámica, sea, está hecho a mano y está hecho de forma artesanal y que la gente sea consciente de qué hay detrás de todo eso. Otra pregunta así más puntual, más, has mencionado que en vuestra generación del 97 fuisteis el 95%, así fuisteis mujeres, ¿no? Sí. Ese, se ha equilibrado, este porcentaje, o sea, entiendo que... Pues mira, curiosamente, lo que es el tema de las escuelas, siempre ha habido mucho más mujeres que hombres, de hecho, nosotros aquí, si ahora en la fundación, en los talleres, sí que podemos estar un poco a la par, probablemente se vemos más mujeres que hombres, concretamente ahora en el taller de soplado, estábamos al 50%, pero ahora hemos tenido incorporación de dos chavales de la antigua escuela, con lo cual hemos perdido el porcentaje de chicas. Pero bueno, como dicen... Ha bajado la calidad. Como dicen mis compañeros, las chicas somos las que mandamos. Entonces, en ese sentido, aunque ellos son cuatro y nosotras somos dos, al final no se impone, pero parece que prevalece el criterio y como bien decía Diego en el vídeo cuando lo habéis visto, el que yo haya sido la maestra de ellos siempre y funde un respeto porque el vídeo siempre ha sido un oficio muy gremial. Entonces, siempre se ha tenido mucho respeto al maestro. Lo que decía el maestro, tuviera razón o no, o sea, luego eso era otro tema, pero lo que decía el maestro era muy valorado y muy considerado. Entonces, el que yo ahora a lo mejor diga no, Mari, porque soy Mari. No, que ha dicho Mari esto, vamos a hacer caso que ella siempre tiene razón y ella pesa de otra forma, entonces compensamos nosotras dos, Olga, bueno, ahora en este caso también Alba y yo, compensamos el que ellos sean cuatro, pero siempre estamos muy a la par. Es un oficio en el que sobre todo somos compañeros, no somos chicas y chicos, somos, hay que hacer esto y somos un equipo, uno solo en el mundo del vidrio no existe. en el vidrio es importante estar compenetrados, saber lo que le hace falta a un compañero a la hora de trabajar, en qué momento necesita ayuda, en qué momento necesita el aporte o el trabajo en equipo, cómo puedes soplar, porque hay veces que soplamos de forma individual, pero hay veces que soplas en equipo, hay una persona que está pasando el papel para dar forma al vidrio y hay otro que tiene que ir soplando para que ese vidrio vaya conformándose a la vez que él va trabajando. Entonces, somos un equipo, no podemos estar, es muy difícil hacer una pieza en solitario, siempre hay que contar con el otro compañero. Pues muchísimas gracias, la verdad es que, bueno, no me voy a entretener más, pero yo creo que para esta tarde, para la mesa redonda, aquí hay mucha tela que cortar, o sea que... Muy bien, o sea que estamos encantados de todo lo que sepamos y podamos colaborar y dudas sin problema, todo lo que se pueda, encantados. ¡Gracias!